Sí, ayer le dimos entrada por labor parlamentaria, tomó Estado parlamentario un proyecto para el emplazamiento, el futuro emplazamiento de las antenas de celulares o antenas de telefonía móvil en zonas periféricas de la ciudad. Se han determinado una serie de zonas, básicamente seis núcleos en los cuales se van a poder instalar, uno está ubicado, o sea, hay tres que están ubicados hacia el norte y tres hacia el sur de la ciudad, en general bastante alejados de zonas de concentración urbana, uno es cercano a la planta de Canal 10, el otro sería cercano a la zona del parque industrial y el otro del norte estaría cercano a la planta potabilizadora de JJ Gómez. Y después los que están al sur de la Ruta 22 están ubicados también en zona rural. ¿Cuál es la idea de esto? Que tenemos que debatir y de alguna manera seguramente aprobar porque esto surge de un trabajo conjunto que hizo el Consejo Deliberante, los concejales, con el Ejecutivo, con áreas técnicas específicas a las cuales consultamos, porque ustedes saben que este es un tema muy controvertido. Se habla de la posibilidad de daño a la salud por parte de este tipo de antenas, por la emisión que tienen, pero por otra parte también hay una importante cantidad de trabajos que dicen que no y por otra parte no estaría demostrado concretamente cuáles serían esos daños. Entonces lo que se está optando es por el principio precautorio. Si esto puede hacer daño y en función de que además el desarrollo de estas tecnologías es cada vez más abundante y cada vez estamos más rodeados de emisiones de todo tipo, vamos a tomar las precauciones. Estas precauciones son ubicar estas antenas en las afueras de los núcleos pobleados. Además van a tener que presentar un estudio de impacto ambiental, van a tener que presentar un modelo de construcción que va a tener que ser aprobado técnicamente por el municipio. Gracias. 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 Gracias.